para la corte gay y ya se ha implementado en varios municipios, inclusive en cadenas de radioemisoras aquí en Veracruz. Por ejemplo, la fiera Víctor Sánchez tiene ese banderín, ese estandarte de llevar corte real de niños, de personas normales y la corte gay. No, pues se tiene macumba ahí. Exactamente, pero ya fue reina, ahora ya viene este año otra. Muy fea esa reina, pero vaya yo la tuve envasada en el hogar como 10 años. Cambió como reina. Lo agarré chiquito. La debutaste, la debutaste. Oye Domingo, pues aprovechando y aquí hago entrega de este disco, ahorita que estamos hablando de carnaval, pues bueno, este disco, este long play que se editó en 1974 para el carnaval de ese año, tuvo a bien dirigirlo, producirlo, don Baltazar Pasos de la Torre, quien es un destacado empresario del ramo de la comunicación, dueño del XEU. Y musicólogo además. Y musicólogo, músico. Es buen músico. Es músico, es músico. Y bueno, aquí reunió... Todo lo que sea cuero. Así es, aquí reunió a muchas estrellas del puerto de Veracruz de la época, inclusive está Luis Ángel Silva Melón, que aunque no es veracruzano, él se cataloga como Chilancruzano. Chilancruzano. Y bueno, aquí hago entrega de este disco que es tuyo. Maestro, muchas gracias. Me preocupaba mucho porque no creas, este disco tiene un alto valor en el mercado. Pero mire Irán, yo creo que sería más completo que le regalaras el disco y que le regalaran la tornamesa para poder producir ese disco porque ese ya... No, ya eso lo convertimos. De hecho yo tengo la tornamesa y tengo para convertirlo al reproductor MP3. Y ya está digitalizado. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya. ¿Qué pasó, mi Joe? Oye, yo quería darte lo de Buta Génica. Adentro del disco vienen todos los músicos, todos los músicos que estuvieron presentes en esa grabación. Por ejemplo, René Cisneros en la flauta. Está por ahí don Armando Pasos en el piano y en los arreglos. ¿Quién era el presidente del Comité Carnaval de...? ¿Era Baltazar? ¿El presidente del Comité Carnaval de Veracruz? No, ¿quién era? No, 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 no. Tiene que haber sido... Bueno, aquí dice, mira, aquí dice producido, producido por el Consejo Directivo del Carnaval, director ejecutivo Baltazar Pasos de la Torre, director musical Armando Pasos, director artístico Miguel Ángel Medina, ingeniero de grabación Horacio Saldívar. Y aquí vienen las fotografías de Andrés Rivera, nuestro amigo Andrés Rivera, Polo López y, bueno, grabado en 16 canales por grabaciones musicales, la GAP, S.A. Derechos Reservados. Inclusive está también Juan Araujo Hoyos. No dice la directiva, el nombre de la directiva. No, no, dice nada más, Consejo Directivo del Carnaval de Veracruz presenta las estrellas veracruzanas. Era como la afania de aquellos tiempos de Veracruz. Es un disco que vale oro. Y todos los números están sensacionales. Todos los números sensacionales, exactamente. No, pues fíjate nada más, estaba ahí también el otro Pasos, ¿no? Don Armando Pasos. Y no trajiste el digital. No, el digital no. Pero es la canción que tenemos de entrada, de fondo. A ver, con la soy hermano. Esa es. ¿Cuánto era pensado? Este, pues, mi estimado, dirá algo más que comentar. No, pues, el viernes, el viernes, vamos. A ver, dime. No, no, el viernes se va. El viernes nos vamos para la Ciudad de México a estar presentes en el Salón Caribe. ¿Quiénes? Entonces, se van a presentar nada más y nada menos que el caminante, Roberto Torres, de 73 años de edad. Todavía está vigente en la música, tiene el mismo tono de voz. Está como si estuviera 20 años. Sí, todavía el machete sexual le funciona. Él todavía está muy fuerte. Él me dijo un día en una entrevista que su machete sexual todavía le funcionaba. Sí, 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 sí. Es un amigo de Joe, ¿no? Es amigo de Joe. Sí, bueno, quién no lo conoce al maestro, ¿no? Y también estará presente Alfredo de la Fe, ese gran violinista que ha participado con Fania, ha participado con la típica 73, ha vivido en Colombia, es de originario cubano, radica ahora en Miami y, bueno, ha tenido un sinfín de presentaciones a lo largo del mundo. Aquí en Veracruz, aquí en Veracruz, aquí en Veracruz estuvo en el 2011 junto con el gran maestro Eddie Palmieri. ¿Cómo? ¿Cómo? Un festival afro-caribeño. ¿Cómo? ¿Cómo?